Hay cuantas burracheras quita este caldo del puchero Este caldo del puchero, cuantas burracheras quita este caldo del puchero Este caldo del puchero que no lo mira siquiera y se deja como nuevo Que no lo mira siquiera y se deja como nuevo A este cardo del cuchero, a este cardo del cuchero, hierba con una rabilla, hay que hacerle un monumento en las ferias de Sevilla. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ramnellé con la rabilla! A este cardo del cuchero, si le pone vino, vino... ¡Vale! Si le pone vino, vino, a este cardo del cuchero, si le pone vino, vino... ¡A este cardo del cuchero, si le pone vino, vino! ¡Vale! Si le pones vino fino, se te quita la retranca, se deja un cuerpo divino, se te quita la retranca, se deja un cuerpo divino. A ese cargo del cuchero, a ese cargo del cuchero, hierba bueno una rabia, hay que hacerle un corbesto en la feria de Sevilla. A ese cargo del cuchero, si tu le pones los yemas, si tu le pones los yemas, a ese cargo del cuchero, si tu le pones los yemas, si tu le pones los yemas, se te quita la retranca, se te quita la retranca, se te quita la retranca, a ese cargo del cuchero, a ese cargo del cuchero, hierba bueno una rabia, hay que hacerle un corbesto en la feria de Sevilla. Y si el lunes le resaca, la parienta te prepara. La parienta te prepara, y si el lunes le resaca, la parienta te prepara. Y si el lunes le resaca, la parienta te prepara. La parienta te prepara, un carrito de cuchero, no le pongas mala cara. Un carrito de cuchero, no le pongas mala cara. Un carrito de cuchero, un carrito de cuchero, hierba bueno una rabia, hay que hacerle un corbesto en la feria de Sevilla.